Bueno, una vez establecidos los personajes y el fondo, es que vamos a empezar con nuestra programación. Tenemos entonces a estos dos personajes que van a comenzar hablando, que son el buzo y el pulpo, así que tenemos que programarlos. Vamos a empezar con el pulpo. Hacemos un clic al objeto pulpo y para comenzar vamos a establecer que cuando se presione la bandera verde, arranca la programación. Eso lo tenemos dentro de control, seleccionamos al presionar y lo tenemos que arrastrar. Hacemos un clic y arrastrar. Fíjense que estamos en la solapa programas. Ahí es donde se construye el código. Muy bien, al presionar la bandera verde, ¿qué va a ocurrir? Bueno, va a establecerse el primer diálogo. Entonces, vamos a establecer una mínima espera. Vamos a llevar la parte de esperar. Podemos decir que sean dos segundos, como para que no empiece todo tan rápido. Y ahora sí va a comenzar a hablar. Para que hable, para que aparezca el texto de lo que va a decir el personaje, tengo que utilizar un comando que se llama decir. Y decir lo tenemos dentro de apariencia. Así que hacemos un clic en apariencia y acá encontramos el comando decir. Vamos a utilizarlo. Hacemos un clic y lo llevamos. Muy bien. Y ahora hay que escribirlo, ¿sí? Lo que va a decir. Esto, lo que se recomienda es tenerlo guionado previamente. Entonces, yo le voy a hacer un clic y voy a establecer lo que tengo en mi guion. Entonces, como quiero que diga la palabra hola, lo voy a dejar. Vamos a ponerle hola, buzo. Y ahora va a seguir hablando y va a decir. Entonces, estamos estableciendo qué es lo que va a decir, en este caso, el pulpo. ¿Y qué es lo que va a decir? Hacemos un clic para que se pueda verlo. Entonces, lo que va a decir es, hola, buzo. Estoy preocupado por la contaminación de mi hábitat natural. Acaba de hundirse una pelota de plástico y tarda siglos en degradarse. ¿Me podrás ayudar? Y establecemos una pequeña espera de dos segundos. De esta forma tenemos nuestro primer diálogo, ¿sí? La primera línea, en realidad, del diálogo. Ahora nos va a responder el buzo.